¿Qué está sucediendo aquí? Viviendo un maestro. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos quiere mandar un maestro. ¿Dónde vivís? En la mano de polio. ¿Qué está pasando allá? Está pasando que no dejan pasar gente y que ellos están siguiendo una escuela y ellos están mandando a todos los niños a la escuela porque quieren cerrar la escuela. Los han robado muchos útiles, los útiles que antes estaban ahí, los libros, se los han robado. Se los han robado las ventanas, bueno, las han robado todo para pasar. Se han metido en la dirección y en todos los salones. ¿Y qué esperas que pase con esta huelga? Que nos manden, por su maestro, para que yo siga mis clases. Que invito a todos de Ciudad Juárez a que vengan aquí a hacer la huelga con nosotros.